Hola que tal chicos, como estan mis creeps, espero que se encuentren, muy bien Que paso pelo lindo Y pues bueno chicos, nuevamente regresamos con tu payaso favorito Siiii Y esta vez tenemos un reto super especial Y el ultimo reto del año No, 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 por favor Porque cuando estén mirando este video es 31 de diciembre Yami, mami, tu me permites fluir A ver, por aquí nos dice Diego Emanuel Martínez Crec, te reto a que ganes una partida sin kill Saludos desde México y vamos por los 2 millones ¿Cómo? Uy loco, que manera de finalizar el año con un reto tan épico Y sería de ganar con 0 kills Es que son hijos de pu... Yo pienso que este reto está super fácil mis creeps Así que tengo las habilidades preparadas Me voy a equipar las habilidades de campeo que sería Ford reduce el daño con 24% en caso de estar fuera de zona Uy loco, voy a ser el mejor campeón del mundo eh Joder, que asco de verdad Y ojito con tu negrito favorito como lo tenemos vestido Eso es racista Tengo razón, pero tienes razón Y bueno también me voy a llevar la habilidad de currir de Kelly Me voy a llevar en habilidad activa al K Para que me cure en todo momento Y también me llevaría... Bueno a Kelly no me serviría ahorita eh Creo que me voy a llevar otra Pobre cosita fea Me voy a llevar a Maxi también para comer un gol más rápido Y curarme más rápido Golosa Yo creo que ahora sí andamos listos para completar este reto Ah, pero falta algo, ¿no? Tu payaso favorito, ¿dónde está? A ver, me lo voy a equipar Ahora sí hermano Empecemos con el video Listo mis creeps, ya me encuentro por aquí en el avión Y pues bueno, el reto consiste en que no debo hacer Ni una kill y ganar la partida Uy, la verdad nunca me he atrevido a hacer este reto Pero por fin ha llegado el día que lo voy a intentar hacer Por lo tanto, yo creo que me iré a Pochinoc nuevamente Vamos allá A ver, acabo de caer y me acabo de encontrar unas palitas SMG Por acá he encontrado arma, la voy a llevar Pero no la debo usar porque tengo que terminar con cero kills Eso es imposible Me voy a equipar lo más que pueda Para luego decidir qué voy a hacer, ¿eh? A ver, por aquí me encontré una pared Perfectísimo Yo pienso que lo primordial que tengo que encontrar O tengo que reunir son las paredes Para poder cubrirme de las personas para que no me maten A eso se le llama estrategia Y aparte de eso, también las paredes Los putiquines me servirían bastantísimo Y un buen chaleco nivel 4 Y un casquito también Uy, hermano Voy a hacer todo para conseguir eso, ¿eh? Bien pensado, Woody Me gusta tu ingenio Porque hoy tendré que mostrarles Mis habilidades de campeo al máximo Para que vean qué creen Tu payaso favorito Es el mayor campeón del mundo No, no ¿Este es tu ídolo? Uy, al parecer tengo mucha suerte De que no ha caído tanta gente aquí en Pochinoc, ¿eh? Qué suerte, hermano Tengo que aprovechar el bug Aprovecha el bug, aprovecha el bug Listo, chicos, como ven Tengo el hongo al máximo Y es gracias a la habilidad que acabamos de elegir La habilidad que me da HP y EP No, hermano La mejor habilidad del mundo, ¿eh? Necesito uno de esos Ya que no puedo matar a nadie Voy a hacer lo siguiente Por aquí tenemos el árbol Bueno, las ¿Cómo se le llaman a estos? Los regalos Voy a reventar los regalos porque los necesito Aún no he canjeado el premio A ver, pónganme en los comentarios Si ustedes ya lo canjearon también El traje de Navidad ¡Ja! Bueno, me sigo equipando por aquí Tengo ya cinco paredes, ¿eh? También tengo por ahí unas moneditas Que tengo que intercambiar en la tienda Por más paredes, yo diría O por un chaleco Sí, sí, sí Por un chaleco mejor Vamos A ver, me voy a comprar un chalequito nivel 3 Y un casco también No, no, mejor una mochila Con una mochila acabamos de hacer algo bueno Y atentos que no piensen que llevo las armas para matar a alguien Nada más las llevo Porque la costumbre de llevarlas Unos momentos después Y no te la puedo creer Ya solo quedan 15 personas Y la zona está súper grande ¡No, hermano! Creo que sí lo vamos a lograr, ¿eh? ¡Qué fácil que ha sido! Ganar sin kills Ya eres gay Bueno, aún no canto victoria Porque no la he ganado Pero más o menos me estoy dando cuenta, ¿eh? Que tenemos una muy buena probabilidad En esta partida Así que la tengo que aprovechar ¡No! Tenemos a la primera víctima ¡Arriba! ¡Chicos del barrio! ¡Sus posiciones! ¡Me va a reventar, loco! ¡No, hermano! A ver Arriba tenemos a la primera persona Que nos quiere reventar Yo me voy mejor Me voy de aquí Porque no tengo que hacer ni una kill ¡Ojito con lo que acabo de ver! ¡Un carro! ¡Me acabo de salvar la vida! ¡Agradecido con el de arriba! Vale, por acá veo que hay un iDrop ¡Ojito! Vamos a ver qué contiene ese iDrop Unas paredes, no sé Vale, un radar Por lo menos me sirve ese radar Para después localizar a los enemigos Pero lo que quiero buscar Son botiquines y paredes, eh Eso es lo que más necesito en este momento ¡Uy! ¡Ojito! ¡Bien! Me he encontrado tres paredes más Con eso ya acumulé diez Diez paredes en total Entonces Ahora sí ya la andamos armando poco a poco ¡Santa madre! ¡Ahorita vemos qué pedo! Uy, una persona Se me acaba de ir, loco Suerte que no me vio, eh Tengo miedo Suerte que no me vio ese compi, loco A ver Pero miren lo que me acabo de encontrar ¡Los regalos! ¡Ay! Quise chocarlos, pero no se reventaron Bueno, igualmente los voy a dañar Ya que necesito esos regalos Para luego reclamar Chicos, como les decía Y también para distraerme un poco Porque no puedo matar a nadie No mames, es cierto Entonces Matando a los regalos Se me olvidó que tengo que matar gente Mi corazón tiene pura maldad ¡Uy! Hay una moto ahí Eso significa que una persona Debe estar por aquí arriba Campeándola, eh ¡Buena! ¡Uy! Por fin Luego de cinco mil años He conseguido una tienda, chicos A ver Porque tengo las últimas moneditas Y me voy a comprar Paredes que las voy a ocupar bastante Pensar correcto es lo que hago Y atentos que quedan las últimas cinco personas Y solo me he topado a una Señor Qué suerte tienen algunos ¿Acaso los extraterrestres Se los llevaron a otro planeta? A todos los de Bermuda, loco No creo A ver, otra persona se acaba de eliminar Muy bien Ya quedan las últimas cuatro Ahora sí viene lo chido Vale, yo sigo en carro Creo que es momento de bajarme Vamos a asegurarla Uy, acabo de ver algo Acabo de ver algo Una caja de muerte, eh Atentos Tengo 16 paredes Lo cual significa que No Uy Arriba tenemos uno No, ya vale A ver, espero que no venga A dispararme de nuevo No, granadas Granadas, granadas, granadas Granadas Vámonos 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 Me sigue tirando granadas ese men Ahora me está dañando el carro Le voy a ayudar A ver Tiene que venir a zona él Por lo tanto No sé qué puedo hacer ahora Creo que ya me metí en problemas De hecho ahí viene No, ahí viene ¡Corre perra, corre! Vale, ahora estoy en zona Y arriba tenemos a ese men No sé si me va a tirar más granadas, chicos Pero igual Tengo 14 paredes para defenderme, eh Es lo único que me salva en este momento Ahí está, ahí está, ahí está Me va a tirar más granadas No, no se cansa Bueno, cabrón No te cansas de estar chingando No, 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 tranquilo Bueno, tengo dos problemas ¿Vale? Y acá tengo a otro No puede ser ¿Qué he hecho? Qué mal cometí Que todo el mundo ahora me va a matar Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad No, hermano A ver ¿Qué hago? Estoy en una situación muy difícil Tenemos por aquí uno que me quiere tirar granadas Yo creo que mejor me voy a tirar de aquí ¡Vámonos! Buena Uy, qué buena escondita, gente Al parecer esos dos de arriba se están matando Mejor, es mucho mejor que suceda eso, eh Que dan los últimos tres Perfecto Me voy a ocultar en esta piedra Uy, por arriba acabo de ver al otro Vale, pero ya tenemos a uno Y el otro, ¿dónde estará? Tengo una idea De hecho lo voy a localizar, eh Voy a tirar estos airdrops por aquí Bueno, con uno suficiente Ahora sí, vámonos Ah, ya lo he visto Ya lo he visto, ya lo he visto Ya lo he visto Están enfrente No El otro creo que está arriba Está arriba apuntándome No puede ser Me da asco solo verlo ¿Qué hago, chicos? Mátalo ¡Mátalo! El otro que lo mate Eso, eso, eso Le está disparando Bien, se lo mató Se lo bajó, chicos Muy bien Esta es nuestra partida Agradecido con el de arriba Bueno, me voy a acercar un poquito más Espero no Espero nada más que no me tire granadas, eh Y Mi plan será Curarme Perfecto Pero primero A ver A ver, vente, bro Que no te tengo miedo, eh Mentira, sí le tengo miedo Porque no puedo matarlo A ver, a ver Lo voy a dejar encerrado, de hecho ¿Vente? ¡No! ¡No! Me bajó un buen de vida No puede ser A ver Es hora de Es hora de Curarme Cúrate, Krek Cúrate, Krek ¡No! ¡Bien! ¡Se murió, loco! ¡Acabamos de ganar la partida! Lo logré Lo logró Lo logró Lo logró, señor Lo logré Lo logró Lo logré ¿Pero qué ha pasado? ¿Ocho puntos nada más? No puede ser, chicos No, es que con cero kills Es que Es que son hijos de Y bueno, chicos Eso ha sido todo por hoy Y estuvo muy épica la partida Ganando con cero kills En clasificatoria Y como sabrán Hoy es 31 de diciembre Y espero que la puedan pasar Súper bien Este último día del año Y recuerden que siempre estará Su payaso favorito con ustedes Les deseo lo mejor Muchísimas gracias por todo el apoyo En este año De verdad ha sido uno de mis mejores Gracias a ustedes Y que puedan pasar muy bien Este día con su familia Y les deseo un próspero año nuevo Con nuevas metas que cumplir ¡Claro que sí! Así que bueno Los dejo Se despide Su payaso favorito Y los veo En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!